Es fácil de saber, para que la gente siempre se ve Con tu gracia, con tu cliente feliz Una gente a tu vez, me sigue la vuelta y me sigue No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo 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 Y átame sin miedo y dulce abierto No como un caño despierta No como una puta de mi vida No como un caño despierta No como un caño despierta ¡Gracias! 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 A vez que se descubra los cuadritos en las calles salientes un creñador a su pie, hasta que se sienta la estrés, que se reconoce la Hace 6 días! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!